Hola, hola amigos de YouTube, en este vengo con un video tutorial en el que les voy a mostrar como podrán hacer que un par de sus juegos corran más rápido configurando su panel de control en su placa NVIDIA o NVIDIA como ustedes quieran decirles bueno, es muy normal que ustedes hayan tenido XP y bueno, al utilizarla le han de todo muy bien le corra todo a perfección, pero al pasar a Windows 7 o a Windows Vista empiezan a correr más lentos juegos y ustedes se preguntan por qué si sigue siendo todo lo mismo la diferencia del sistema operativo bueno, lo que pasa es que la compatibilidad es distinta y a veces ya el sistema operativo necesita un poco más de fuerza, en otras palabras, para correr los juegos entonces ustedes van a tener que configurar su panel de control bueno, esto ya creo que lo deben haber hecho casi todos, pero bueno tendrán que ir al panel de control, ¿no? de NVIDIA y en configuración 3D ajustar la configuración de la imagen con vista previa bueno, pondrán a utilizar mi preferencia lo pondrán en rendimiento, ¿no? rendimiento y aplicarán vendrán a controlar la configuración 3D y aquí, bueno aquí es donde dice aceleración de múltiples pantallas pondrán modo rendimiento de pantalla única en donde dice filtración de textura, calidad pondrán rendimiento esto le vendrá en calidad ustedes solo dan clic y rendimiento, ¿ok? bueno, bajarán un poco más, ¿no? y donde dice sincronización vertical tocarán y pondrán forzar desactivación bueno, acá viene otro otro más en el cual ustedes podrán dejarlo en 1 o en 0 yo en mi caso lo tengo en 1 ya que en 1 y 0 es casi lo mismo pero estar es recomendado entre estos dos y así subes el rendimiento será distinto pondrán a aplicar y listo y ya tendrán su placa configurada para poder jugar tipos de juegos distintos ya sea un Call of Duty Modern Warfare 3 y ya después tendrían que ver ya con su RAM y todas esas cosas porque tampoco puedes tirarle muchos juegos si tiene poca RAM y mucho y muy buena placa ¿no? y bueno espero que les haya gustado el pequeño videotutorial comenten puntúen suscríbanse adiós